Para apoyar en la compra de insumos para el tratamiento contra el cáncer, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, número 15, entregó a la Fundación Tapitas de Esperanza Tlaxcala 350.000 tapas de plástico, que se convertirán en recursos para la atención de niños con esta enfermedad. En su intervención, la directora de la Asociación, Delia García, agradeció el acto y conminó a los estudiantes a no ser indiferentes con el tema del cáncer en la infancia. Les agradecemos mucho a nombre de Vanessa, de Cristian y de Juliana, que son los casos que estamos atendiendo en este momento, por esta iniciativa que lograron concretar, porque afortunadamente de algo que se va a la basura, podemos brindar apoyo material y emocional a estas familias que están padeciendo este tránsito en su vida. En entrevista explicó que el tratamiento del cáncer infantil es muy caro. Estos apoyos son suplemento alimenticio, algunos medicamentos que no son surtidos por el sector salud y que son muy caros de adquirir por las familias, material de curación, pañales y una despensa básica. Nosotros entregamos nuestros apoyos el 15 de cada mes. Durante dos semestres, los alumnos de esta institución, junto con el área de enfermería, colectaron estos plásticos. Al respecto, el director del plantel, Jesús Ramos Castillo, comentó. Jóvenes, es el momento para sensibilizarnos sobre la gran importancia que tiene colaborar, contribuir. Sea pues este momento para reiterar la importancia que tiene la escuela y del trabajo colaborativo que debe de haber de forma institucional. A la entrega asistieron autoridades de la Secretaría de Salud y fueron reconocidos los alumnos que contribuyeron en la recolección de estas tapitas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.